Mientras que Andrés Manuel López Obrador prometió pagar los sueldos de los servidores de la nación con los 150 millones del fideicomiso de transición, en 2002 el presidente Enrique Peña Nieto usó poco más de un millón de pesos mensuales para pagar los sueldos de su equipo de transición, entre quienes destaca el nombre de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, ex titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal en el SAT, acusado de facilitarle 250 millones de pesos del erario público al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, para financiar las campañas electorales del PRI. Gamboa Lozano recibía 65.671 pesos mensuales por solamente realizar, recopilar, clasificar, analizar y enviar datos a la Administración Pública Federal del entonces presidente saliente Felipe Calderón, de acuerdo con el portal de obligaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Peña Nieto también pagó 5 millones de pesos a anfitriones nacionales a prece.adc.v por servicios de transportación, hospedaje y alimentación para los miembros del equipo de transición, hasta el 30 de noviembre del 2012. Y llegaron a pagar reuniones privadas hasta en 101.500 pesos en el Club de Empresarios, así como traducciones por 16.646 pesos a 900 servicios especializado de idiomas.c.c.andrés Manuel López Obrador realizó cerca de 60 eventos por su gira de agradecimiento del 16 de septiembre, al 22 de octubre, entre reuniones con gobernadores y mítines en las plazas públicas de los 32 estados de la República, los cuales, aseguran en el equipo de transición que no ha corrido de la cuenta del fideicomiso de transición, pero tampoco han justificado como los han costeado. Enrique Peña Nieto rentó tres propiedades en Lomas de Chapultepec, Paseo de la Reforma y la Colonia San Rafael como sedes del equipo de transición, las dos primeras arrendadas en 270.000 pesos, y 100.903 pesos a las empresas inmobiliaria Virreyes 1130 Siemens.dc.v Inmuebles Reforma Madrid Los cuales salieron más baratos si se comparan con los 130.000 pesos mensuales que paga Movimiento Regeneración Nacional por ocupar la casa ubicada en Chihuahua 216 en la Colonia Roma Norte. El exgobernador del Estado de México gustaba de comprar botellas de agua Bonafont, galletas, café y azúcar en Chedraui, Soriana y Costco, para sus actividades diarias en las oficinas, mientras que el equipo López Obradorista consume cajas de surtido rico, solo en reuniones especiales como la visita de las delegaciones de Estados Unidos y Canadá, y todas las tardes degustan comidas corridas en la cocina económica cricas. Gracias por ver el video.